Realmente ha sido una afluencia muy buena a base de que se ha estado trabajando con promociones también. Entonces a la gente ha estado conociendo y gracias así que nos sigan visitando y espero que nos sigan visitando no solo por feriados sino también por otros motivos también que ya no sea feriado que siempre estén llegando los turistas acá a visitarnos y que estamos prestos. Nosotros como jóvenes de la comunidad que conocemos la zona y como acompañamiento que les damos a todos los turistas y seguridad a todas las personas me está yendo de lo mejor aquí con este centro turístico que es de todo nuestro querido cantón. Sí, siempre estamos registrantes para poder nosotros estar constantes, las personas que no les pase nada, en constante movimiento, no estamos dejando ya lo que es ingresos con bebidas alcohólicas a la parte del lugar para no tener problemas, inconvenientes, entonces con todo eso nos está yendo muy bien este feriado. Aquí veo que hay de todo y ante todo la seguridad que brindan desde un inicio es estupendo. Muy contento y creo que voy a retornar muy pronto de nuevo con amigos, con más familia porque les voy a aconsejar que visiten este lugar. ¿Cómo ha sido usted, gente, que es el sitio aquí? Alguien me comentó y mis hijos, fascinados por fotos que han visto ellos, bajaron del internet y bueno, vinimos a visitar. Sí, pues estamos cerca y maravilloso este lugar. Un lugar fantástico, increíble y les invitaría a todos quienes no han venido acá al Chorro de Girón que se den una vueltita con su familia, con todos sus allegados a darse una vueltita por acá por el Chorro de Girón que es un lugar maravilloso. Vengo casi más o menos a los 10, 15 años me parece. Sabe que cuando yo vine hace unos 15 años atrás la organización no era tan buena, pero ahora le veo que ya la gente se ha organizado mejor. Hay personas que le guían por donde uno tiene que ir y eso es lo bueno, que hay una buena atención. Es muy bonito, es bastante naturaleza. ¿Es la primera vez que vine por acá? Ah, sí. ¿Acá al Chorro? Sí, la primera vez. ¿Y usted recomendaría a otras personas que vengan a visitar por acá también? Sí, porque es muy hermosa la naturaleza. La verdad no conocía, pues había referencias a personas que han venido, que conocen y bueno, pues me decidí por venir a conocer un lugar muy bonito, muy atractivo y espero de que como me comentaba un señor guía de este lugar, pues piensan hacer unas nuevas modalidades como para que las personas puedan distraerse. Bueno, y eso me alegra mucho, pues las personas que no tienen la oportunidad de conocer desde nuestro país, es bonito, pues recomiendo que vengan a este lugar, como también personas que vienen de otros países, les recomiendo, muy bonito. ¿Cuántos servicios? Bueno, pues como primera vez que vengo no tendría mayor necesidad de demandas. ¿Qué le ha parecido a este lugar que está visitando este momento? Como es primera vez hermoso, hermoso, me gustó tanto. Oiga comentarios, no, pero de mis familiares que viven en el extranjero, entonces yo dije, vamos a conocer, entonces por eso estoy aquí. ¿Alguna recomendación para aquí el sector para mejorar la atención, el lugar mismo a lo mejor? Uy, chicas, sí, me gustaría que les ayuden a incentivar, poner bares, todas esas cosas, esos albergues que necesitamos, porque póngase, ahorita está un clima. Es excepcional, diré yo, pero cuando llueve, no hay a dónde alojarse. No sé, va a descubrirse, es que es muy hondo ahí, y está helado el agua, sí, con seguridad. ¿Con una soga? Muy bonito, primera vez que vengo. ¿Por acá? Porque quería distraerme, conocer otros lados, entonces elegimos venir acá. Bueno, en el salto con la soga que uno se hace, no habría ninguna dificultad, porque esto ya lo vengo haciendo desde que tuve 15 años, ya serían 17 años que lo vengo haciendo desde que trabajaba con las administraciones anteriores de los que administraban el parador turístico El Chorro. Entonces, desde ahí lo vengo haciendo, y no he tenido, dando gracias a Dios, ninguna dificultades. Es algo impresionante, realmente lo que es nuestra madre naturaleza, debemos valorizarle y también cuidarle, porque es una máxima representación de la naturaleza, vuelvo a reiterar, una belleza. ¿Primera vez que vienes acá? Sí, primera vez, y me impresiona muchísimo. ¿Cómo se enteró de la existencia del turismo? Yo me enteré hace muy poco tiempo, porque no he estado aquí en este país, pero ahora lo voy a incentivar más a la gente que venga a fomentar el turismo. Es una maravilla que nosotros aquí en nuestro país tenemos a disposición, lo que pasa es que no sabemos valorar y aprovechar nuestra belleza. Está bien, está bien. Yo creo que los precios es demasiado cómodo para hacer un mantenimiento, para el cuidado, sí que está bien. Es una belleza. En primer lugar, es la vida que Dios nos regala, porque todo viene del cielo y a la tierra, y nosotros disfrutamos maravillosamente de la hermosura, de todo color, de todo aire, para nuestra salud, para nuestros tronques, para todo. ¿Primera vez que vienes? Primera vez que vengo y primera vez que le doy gracias al Señor, estarme aquí yo con él, y con mi familia, que me ha traído, que Dios les bendiga a todos. Yo estoy cumpliendo los 84 años, y es admirable que llegue acá. En estos días yo veo que está bastante gente, bastante gente, bastante acogida de la gente, los chicos también están trabajando acá, veo que han implementado caballos, que antes no había, durante un tiempo se quedaron sin caballos, pero ahora está con otros caballos, y la gente también tiene una nueva alternativa de turismo, entonces están en ese ámbito, está bien, yo pienso que está bien. El día de hoy tuve una guianza a la Tresa Cascada, es en la parte alta, es más o menos unas ocho horas de recorrido, salimos hoy a las cinco de la madrugada y estábamos aquí a las tres de la tarde de regreso. La verdad en este feriado ha habido muchas personas, hasta ahorita hay 1430 turistas que nos han visitado, cuenta desde viernes, sábado y domingo. Sábados y domingos no es tanto turista como hubo ahora, contando también con el día viernes. ¿Vienen extranjeros también? Sí, bastantes extranjeros, lo que más hay es extranjeros. Me gusta la cascada mucho, y en Canadá, Canadá tiene muchas cascadas también, pero este es muy, muy alto. Todo el lugar es muy, muy bonito para mí. ¿Hace frío? Aquí no es muy, muy frío. Las cascaras en Canadá tiene mucho frío por el nieve, pero aquí tengo un poco frío, sí. So, anyone in the United States or Canada, if you come to Ecuador, for sure come to Girón and come see El Chorro.